Ok, lo que estoy viendo aquí es que ya empezó la ebullición del alcohol y está pasando por el tubo, pero si pueden observar aquí se ve que la manera en que se desplaza el etanol es muy diferente a como se hace cuando hay una ebullición por arrastre de vapor que tiene agua. Cuando tiene menos agua lo que hace es que se va por la pared y no se miran las gotas sino que se ve como es de una manera muy diferente. Mire, lo voy a acercar. Así se ve cuando es alcohol el que se está destilando y se está enfriando por medio del agua que está pasando por el tubo y aquí está cayendo muy, muy rápidamente. Ahí está el goteando. Entonces aquí tenemos casi el etanol muy concentrado. Cuando empiece a verse aquí como formación de gotas eso significa que ya va a empezar a salir el agua y entonces es cuando vamos a detener la destilación. Si se dan cuenta aquí igual. Esa es la forma que hace el alcohol en el vidrio. Ese está bien caliente. Pasa por aquí bien rápido y se desplaza de una manera muy particular, muy única. Y eso está bien. Si se dan cuenta aquí igual. No, 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 no. No, no, no.